¿Qué pasa con Harvey Weinstein en riesgo de ser condenado con cadena perpetua por nuevos cargos? Foto tomada de web. Este lunes el fiscal del distrito de Manhattan, Seabans, anunció la imputación por tres nuevos cargos al productor de cine Harvey Weinstein que suman a los ya presentados en mayo. ¿El ex productor hollywoodense podría enfrentar una condena de cadena perpetua por estos nuevos cargos? En concreto, ha sido acusado ahora de un cargo de acto sexual criminal en primer grado por mantener relaciones sexuales forzadas con una mujer en 2006 y de dos cargos más de agresión sexual, informa el portal estadounidense de gil.com. Interpol anuncia dos conciertos en la ciudad de México desde mayo. Weinstein está imputado por delitos de violación y acto sexual criminal, incluido un cargo por violación en primer grado, el más grave, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión. El fiscal Vance destacó que estos nuevos cargos son, por, algunos de los delitos más graves contemplados por el derecho penal de Nueva York. Vance animó además a otras, supervivientes, de las agresiones de Harvey Weinstein a denunciar cualquier otro delito. Estas acusaciones son el resultado del extraordinario valor mostrado por las supervivientes que han dado un paso adelante. La investigación sigue adelante, subrayó Vance. Más de 70 mujeres acusaron al cofundador del estudio Miramax y de Weinstein co-de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones. Estas denuncias de ir en lugar el movimiento. Weinstein ha negado tener relaciones sexuales sin consentimiento. Entre las actrices que acusaron públicamente a Weinstein de conducta sexual inapropiada están Uma Thurman, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey, Rose McGowan o Cate Blanchett. Desde que las acusaciones se hicieron públicas, los pesos pesados de la industria del entretenimiento se han distanciado de Weinstein, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood. El consejo directivo de Weinstein co-lo despidió y en marzo la compañía se declaró en bancarrota. Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco protagonizan los memes con su viejo romancean. ¡Suscríbete al canal!